Hola, hola Ya estamos acá Ahora casi vamos a seguir Ahora para aprender, primero hay que poner los carros organizados en sus puestos Si no cabe un petado hacia arriba Porque asi es lo mismo Lo mismo Ahora ya vamos Y acá te vamos a empezar En tres minutos En tres segundos Tres Dos Uno Ahora ya Espegue El salto primero va a ganar Estamos escutando dinero Entonces el salto es escutando dinero Entonces el salto es escutando dinero Ganar Guay guay, así te van a ganar Ganar Se rindieron todos Se rindieron todos Como Balmaga no Se rinden todos Se rindieron Se rinda cadena Una se rindieron Balmaga siempre va a todas las cadenas Es la verdad Bueno, todas las cadenas Con las cadenas Utiliza el mapa de su lugar Por que hay una cadena cualquiera Esas solamente son ejemplos Tres ejemplos Ahora estos mapas listos Tenga mucho cuidado cuando sigues rápidos.